Aragón avanza en su compromiso educativo promoviendo nuevas oportunidades de movilidad a jóvenes Erasmus de formación profesional de toda Europa. Este año cerca de 70 empresas e instituciones de Zaragoza han querido sumarse a la iniciativa de la Asociación Mundus ofreciéndose como anfitrionas para acoger a estudiantes europeos de distintas ramas en sus sedes. Tras la conclusión del periodo de prácticas, la Asociación Mundus ha organizado los Erasmus Plus Friendly Awards. Allí ha reconocido la labor de todas esas compañías que han contribuido no solo a la formación de la futura generación europea, sino a impulsar la internacionalización de la ciudad. Todo por la juventud y todo porque las habilidades sociales y nuestra juventud pueda ganar en experiencias y en profesionalidad. Pero indudablemente nosotros en esta ciudad lo que queremos es localizar Zaragoza en el mapa europeo y esto es lo que creo que hemos conseguido porque es trabajar con más de 12 países que de repente hay 1.200 chavales que vuelven a su ciudad y hablan de Zaragoza. El tejido empresarial de la capital aragonesa está logrando acoger a más de 1.000 jóvenes Erasmus al año en sus distintos sectores. Toda una hazaña por la que se ha considerado fiel amigo de la amplia comunidad Mundus. Son cada vez más las entidades que apuestan por una iniciativa que va mucho más allá del concepto formativo. Es una forma de crear vínculos multiculturales que disparan el valor añadido de su principal capital, las personas. Para nosotros la esencia de este proyecto es que eliminamos barreras. Es una experiencia para ti, te traen aires renovados a tu empresa. Son formas positivas de también ayudar a tus empleados a practicar otros idiomas. Y luego los chicos, es verdad, que se van a su país y hablan de tu empresa. Nosotros lo recomendamos muchísimo porque tanto aprenden ellos como aprendemos nosotros muchas cosas de ellos que nos enseñan o nos explican e intentamos un poco mezclar culturas. Durante la gala algunas empresas también han recibido un distintivo especial por su larga trayectoria participando en el programa Mundus. Y es así como la asociación cierra una nueva temporada donde la solidaridad y la formación de alta calidad siguen marcando el rumbo de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!